Tenemos el grupo de los números complejos, salvo el 0, con la operación producto y en el primer apartado de este problema nos piden encontrar un subgrupo infinito que no sea cíclico y que no esté contenido en R. Bien, en principio puede haber varios subgrupos con estas propiedades pero el que tenía en mente al poner este problema es este de aquí, es el de los números complejos con módulo 1. Bueno, se llamamos U, el conjunto de los números complejos del módulo 1. Bueno, la primera cosa que hay que ver es que U realmente es un subgrupo de G, es decir, U es un grupo. Bueno, pues la respuesta es que sí, porque si multiplicamos dos números complejos de módulo 1 el producto también tendrá módulo 1 y por tanto seguirá estando en U. Y si tenemos un número complejo de módulo 1, digamos este de aquí, que se puede denotar como... ¿Vale? Este número complejo en notación polar... Bueno, perdón. Este número complejo, si este ángulo es alfa, pues como se denota usando la notación polar, es el 1 sub alfa. La pregunta es, ¿el inverso de este número que está en U sigue estando en U? Y la respuesta es que sí, porque ¿cuál es su inverso? El inverso es el número de módulo 1 y argumento menos alfa, que también está en U, también tiene módulo 1. Por tanto, lo que he dicho nos demuestra que, para cualquiera x y de U, x por y está en U, y y a la menos 1 está en U. ¿Vale? El producto de números de módulo 1 tiene módulo 1, el inverso de un número complejo de módulo 1 tiene módulo 1. Entonces, por una de las caracterizaciones de ser subgrupo que vimos en el problema 0, U efectivamente es un subgrupo de nuestro grupo G. Evidentemente, U no está dentro de R, evidentemente también U es infinito, ¿y por qué U no es cíclico? Bueno, pues, hay varias formas de verlo. La más cómoda es pensar en el cardinal de U. ¿Cuál es el cardinal de U? Es infinito, pero ¿podemos decir algo más? Sí. Podemos decir que U es un conjunto no numerable. ¿Por qué? Porque a la circunferencia, porque sabemos de matemática básica, que la circunferencia menos un punto está en biyección con la recta real. ¿Vale? Mediante qué aplicación? Mediante lo que se llama la proyección estereográfica. Yo creo que estoy recordando cosas de primero. Si es así, perfecto. Si no suenan de nada, tampoco es demasiado importante. Pero bueno, por lo menos, no es importante para esta asignatura, si es importante en matemáticas. ¿Cuál es la idea de esa biyección? Bueno, pues que si le quitamos a la circunferencia un punto, podemos empezar a trazar las rectas que pasan... Podemos empezar a trazar las rectas que pasan por ese punto, por ejemplo, esta de aquí. O, por ejemplo, esta de aquí. ¿Vale? Trazamos todas las rectas que pasan por el punto que hemos quitado la circunferencia. Entonces, esas rectas, ¿qué le sucede? Pues que cortan en un punto a la circunferencia y en un punto a esta recta real. ¿Vale? En la G de las I. ¿Vale? De forma que este punto de la circunferencia se correspondería con este punto de la recta. Este punto de la circunferencia se correspondería con este punto de la recta. Y así sucesivamente. Y se demuestra que eso es una biyección. Y, de hecho, en topología se demuestra que es más que una biyección y que es un homeomorfismo. ¿Vale? Es decir, que son espacios topológicos homeomorfos, pero bueno, no necesito entrar dentro de esto. Entonces, la cuestión para este problema es que U no es numerable. Esta circunferencia no es numerable. Y ahora, un grupo cíclico... ...es numerable. ¿Vale? De hecho, ya hemos visto cuáles son los grupos cíclicos. Es un grupo cíclico finito de orden un número natural n o es isomorfo a z. Así pues, U no puede ser cíclico porque U no es numerable y un grupo cíclico sí que es numerable.